Hola, mi nombre es Romina Rocamundi Fuentes, tengo 21 años, nací el 21 de septiembre del 92 en Guayaramerín y bueno, quiero, me presento de esta manera y les invito a que me sigan en el baúl de mis recuerdos. Quiero empezar con una fotografía de un momento muy hermoso, muy recordado que fue la fiesta de mi grabación del kinder. Estoy como toda una niñita de vestida de pimpollitos, bueno, un momento muy especial para mis padres, comenzando a los estudios y sobre todo, ¿no? Lo importante que son dos cursos que uno está aprendiendo, dando sus primeros pininos en el kinder. Luego quiero pasar a mostrarles la fotografía. Ya cuando estaba en el colegio, momentos muy lindos, un colegio que me enseñó mucho, un colegio evangélico, como van a poder observar en la fotografía, nuestros uniformes eran pasando las rodillas, nuestras faldas. Siempre fui buena alumna, esa fotografía que les estoy mostrando es un desfile que los 23 de marzo y 6 de agosto nos hacían desfilar, bueno, y también el 21 de septiembre, que era el día, recordando un día antes, bueno, el día de mi cumpleaños, que es el 22 de septiembre, es la fundación, es su aniversario de Guayaramerín. Son los tres desfiles que siempre nos seleccionaban a los mejores alumnos y desfilábamos abanderados. Yo creo que fue un orgullo grande con mis padres. Yo siempre batallé con mi mejor amiga justamente de infancia. Un semestre ocupaba, un trimestre, porque el colegio es trimestre, ocupaba el primer lugar ella, otro yo, primero o segundo, y nos batallábamos el primer lugar entre las dos. Luego puedo mostrarle también la fotografía, que estaba en el coro. Me encanta cantar, siempre me gustó, cantaba con mi hermano, con la guitarra, me ensayaba mi hermano antes, llegaba y le enseñaba la canción que nos habían enseñado en el coro, siempre para fechas especiales como Día de la Madre, Día del Padre, del Maestro, en algunos actos cívicos. Bueno, para mí era algo que me encantaba y me sigue gustando mucho. Bueno, luego llegué a los quince primaveras, que se puede decir los quince años. Esta fue una pequeña fiesta, estoy mostrando, dejando de ser niña, entrando a ser mujer en esta fotografía, un poco tierna se ve, con una rosita. Fue una fiesta increíble, llena, rodeada de amigos, de familiares, y sobre todo, ¿no? El sueño de bailar el vals con el padre, con los amigos, con los pretendientes, que a veces ya uno tiene a los quince años, entonces es un momento tan esperado y soñado para todas nosotras. Luego paso a, me voy a Trinidad, a la capital del Beni, a vivir, a terminar mis estudios, tercero pre-promo y cuarto medio, y bueno, tuve la gran sorpresa de que me nombran Reina del Carnaval. No hacía ni un año que había llegado a la bella capital de la Trinidad y me nombraron Reina del Carnaval de Trinidad, pues fue un momento muy algarábico, entrando a fotografías, a prensa, bueno, creciendo un poco más, ¿no? Ya estaba entrando a cuarto medio, fueron momentos muy emocionantes y que nunca voy a olvidar, se reina del Carnaval de Trinidad. Y culminando ese año, les muestro la fotografía con mi mejor amiga, justamente, egresándome de bachiller en el Christian Macaulay en Trinidad. Estamos con nuestro cartón feliz y creo que es algo que uno se realiza como persona y ya está con las dudas y decisiones si se va a ir al exterior, si va a estudiar acá, si se va a cambiar de departamento para estudiar una carrera. Bueno, yo creo que es el momento que uno tiene que decidir más sobre su vida, ¿no? Porque es lo que va a ser toda la vida, su pasión a lo que se va a dedicar. Pues lo que yo decidí fue dedicarme a estudiar veterinaria y sotecnia. Como pueden ver, tengo muchas fotografías, tengo muchos animales, pero lo que me acompañan hoy en día acá en Santa Cruz de la Sierra, que es mi estadía, es mi gatita Gabana. Lo que la pueden ver es divina, tierna, cariñosa. La adoro, creo que me pasó todo el tiempo, desde que abro la puerta de mi casa, ella me está recibiendo junto con mis dos perritos, que también se los muestro. Esa foto fue una de mis grandes felicidades. Me los había encargado, lo soñaba, los pomerianos, me encanta esa raza. Aparte de que muchos famosos veían siempre las imágenes de Paris Hilton, que lo tenía sus pomerianos. Bueno, me lo encargué y me acababan de llegar de Brasil, Lulu y Valentino en esa fotografía. Fue muy emocionante tenerlos en mis brazos por primera vez. Y justamente estaba lista para irme a trabajar a la FExpo Cruz. También primer año que trabajaba, así que, bueno, una experiencia increíble. Luego de decidir estudiar veterinario y sotecnia, faltándome un año para egresar y ser profesional, me nombran Miss Benny. Me nombran Miss Benny, algo que no esperábamos por las inundaciones que hubieron en mi departamento. Una desgracia que, como todo veníamos, hemos salido adelante como luchadores que somos. Y, bueno, no sé, llevó a cabo esta elección porque se encontraban varias localidades, varios pueblos, varias provincias llenas de agua. No podían salir, no podían viajar, entonces no se pudo llevar a cabo. Y gracias a eso, Mario Barrido, MG Eventos, me nombra Miss Benny. Y desde ahí vine a vivir acá en la ciudad de Santa Cruz para prepararme y, como toda veniana luchadora, meterle con todas las ganas para lograr el título de Miss Bolivia. Bueno, estando en el Miss Bolivia en el concurso ya, me nombran, es una foto que me encanta, me nombran, me ponen el apodo de Barbie Amazónica. Es una fotografía que me encanta, con esa fotografía reportaron ese apodo que hasta hoy en día me nombran en varias páginas y en algunas, en algunos periódicos. Para mí fue un momento, un halago, ¿no? Fue un gran momento que me nombré Barbie Amazónica, algo que es típico de mi departamento de Amazonía y no solo del Benny, también en cabeza, Santa Cruz, Pando. Bueno, luego la adrenalina máxima que viví, estar en las pasarelas del Miss Bolivia, como pueden ver en el vestido de noche final, mi cara se ve llena de alegría porque después de tanta lucha, tanta entrega, tantas clases, de haber dejado a lado mi carrera, que faltaba un año, nombran al Benny como finalista. Estoy, como pueden ver en la fotografía del vestido de gala, algo que ya pues llenaba de orgullo al Benny, tiene una barra enorme en el coliseo, en el coliseo, mejor dicho en el silio, ¿no? Luego tengo unas buenas vacaciones y bien merecidas con mi familia, que es la fotografía que les estoy mostrando en las cataratas del Iguazú con mi hermano, mi mamá y mi hermana que siempre me estuvieron acompañando. Bueno, faltó papá, pero papá trabaja mucho. Lo amo y lo adoro. Ahí tengo una fotografía con mi padre para el Miss Benny que fue bajando de las pasarelas. El primer beso que recibí de felicitación. Bueno, como le decía, papá trabaja mucho, no estuvo presente en esas vacaciones. Bueno, después tuve también viajes, que es una de las maravillas del mundo, el salar de Uyuni, que me sentí más orgullosa que nunca ser boliviana. Estoy con una, en la fotografía que les dejo, estoy con una bandera, la bandera tricolor hermosa, los tres colores de nuestra bandera de Bolivia. Muy feliz de estar en el salar de Uyuni, que yo creo que todo el mundo va y se lleva una gran impresión, una gran sorpresa de lo tan lindo que es, no hay palabra para describir tan bello que es el salar de Uyuni. Luego sigue el boulevard, como Miss Bolivia, muy recibida y acogida por la prensa emocionada, bajando de bailar y compartir con la gente algo al Garabi. Mandándole muchos besos a toda la prensa, a toda la gente que me estaba siguiendo en un momento muy lindo, que me sentí muy querida y muy acogida, no solo por la prensa, sino por la gente y todos los aplausos, lo que a uno le encanta hacer. Y bueno, les dejo la foto también, que tengo un maravilloso equipo de fotografías y de spot y de video que me han seguido y que estoy muy agradecida. En la fotografía pueden verlo al fotógrafo oficial, que nos siguen Promociones Gloria, que bueno, no les he dicho, es mi segundo hogar. Estoy muy agradecida con todo ello, todo lo que me han enseñado y esta oportunidad de vivir. Este equipo me lo ha implementado Promociones Gloria, me ha presentado y ahí hay productores, hay colaboradores, bueno, pero son chicos increíbles, así como Promociones Gloria. También, bueno, luego de eso voy a cerrar con un concurso que lo disfruté mucho y que obtuve la corona gracias a Dios y gracias a todo el equipo de Promociones Gloria, todas las enseñanzas, toda la entrega que tuvimos como equipo, ¿no? Reina Hispanoamericana. Le dejo la fotografía con la corona y fue una experiencia realmente maravillosa compartir con 23 países, con 23 chicas. Lo disfruté, muy bellos recuerdos, mucho aprendizaje para los concursos. Yo creo que me va a servir, fue como pulirme, pulirme, como aprender de chicas que tenían mucha experiencia, porque había chicas que habían ido a muchos concursos a nivel internacional para el mismo universo porque, bueno, cada día estoy aprendiendo, estoy pasando clases y quiero llegar a dejar a Bolivia en alto hace muchos años que no tenemos el gran placer de tener, de escuchar Bolivia como finalista. Entonces estamos trabajando mucho, me encomiendo a Dios y espero que les haya encantado todas estas fotografías que son mis mejores momentos y que aprovechen a ser orgullosos de Bolivia como yo no soy. Que haya querido mostrar muchas más fotografías porque he estado haciendo el recorrido turístico de Bolivia. Es algo que me llena de orgullo llegar a cada rincón de nuestro hermoso país. Siéntanse orgullosos como bolivianos así como yo me siento y muchas gracias por darme la oportunidad de ser mis Bolivia. Me despido con un gran beso. Chau, chau.